Un saludo a todos, un día más, les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijanoforte, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Bueno, Dalmacio, hace dos semanas, porque esta semana tuvimos un parón, quedamos en hablar de dos temas y solo pudimos abordar uno. Sí, porque yo me das a hablar, córteme. ¿Perdón? Que yo es que hablo demasiado, córteme. No, 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 si la idea es que usted se inspire y nos deje los programas como nos está dejando. Eso sí, tenemos aproximadamente una hora, más de una hora no suele ser muy bueno pasarse porque ya no se hace tan ameno, ¿no? Para los oyentes y... Sí, se aburre. Pero la semana pasada tuvimos comentarios muy halagadores hacia usted por cómo explicó la crisis del sistema a través de la crisis de la monarquía española. Pero el otro tema que no abordamos y solo dimos unas pinceladas era el de Estados Unidos y todo lo que ha conllevado las elecciones en aquel país. Y cuando hablamos de aquello, pues dijimos, bueno, vamos a hablar... Cuando pase el día 6 sabremos algo más. Y pasó lo que pasó, esto no sé cómo calificar lo que ocurrió en el Capitolio con las... Una muchedumbre entrando en el Capitolio, etc. Pero bueno, no sé si esto es anecdótico o es algo a analizar. Tampoco quiero que nos desvíe de lo que usted quería ya decirnos de cómo veía la situación. Y como siempre este programa es de reflexión y hay que esperar a que ocurran los acontecimientos y que pase un tiempo para analizarlos como es debido, tampoco creo que sea bueno entrar en muchos detalles de lo más reciente. Porque creo que hay mucho que esperar a ver cómo cristalizan muchas de estas cosas que ahora son muy confusas. Yo veo mucha confusión. Supongo que interesada porque hay una guerra, lógicamente hay una guerra evidente en... No sé cómo lo ve usted, pero en la lucha por el poder. Que eso es lo que definen también las democracias. O una democracia. No como ocurre en los lugares donde hay consenso. Pero le dejo a usted. Deja el planteamiento y díganos cómo ha vivido y cómo ve lo que ha ocurrido en los últimos meses en Estados Unidos. Y luego, si quiere, puede entrar en hacer proyección. Pero creo que a usted se le da muy bien ver los antecedentes y de dónde vienen las cosas. Y a lo mejor atisbar un poco por qué ocurre lo que ha ocurrido. Bien. En primer lugar, yo diría que no es una crisis de la democracia. Como se dice. Es una crisis de la república. Que son conceptos distintos. La república es la forma política, es la forma política ideal de Occidente, desde Grecia y desde Roma. Luego se desvió la monarquía absoluta, la desvió esta tendencia. Pero ha seguido latiendo ahí y se ha confundido con el avance de la democracia. La democracia es solo una forma de perfeccionar, una manera de perfeccionar la idea republicana. La idea de que lo político es una república, una cosa común de todos los ciudadanos o de todos los habitantes de un grupo político. La república la perfecciona tanto en cuanto la representación democrática. La democracia no quiere decir más que la democracia no quiere decir más que la igualdad de todos ante la ley, igualdad jurídica. Depende de la manera en que esté concretada la forma de activar la representación. La representación es uno de los temas capitales de la política. Siempre ha habido representación, todo gobierno es representativo, aunque la representación es demarseada o no. Por eso la forma en que se articula la representación es fundamental en la tradición occidental, que es la única tradición liberal que ha existido, la única civilización liberal que ha existido. Liberal en el sentido de que si entraron en distinciones, ahora estamos en un liberalismo, todo el mundo lo ha dicho, pero el liberalismo liberticida, que la libertad mata la libertad, una cosa pictoresca, curiosa, pero eso tiene que ver con la evolución histórica misma. Entonces lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una crisis muy seria de la idea de la república. Un retroceso en toda la civilización occidental, porque fue en Norteamérica donde la república alcanzó su forma más perfecta. Al decir más perfecta no quiere decir perfecta. Ningún régimen político, ningún orden político es perfecto, porque los hombres tampoco somos perfectos. Además, está ahí por lo pronto, está siempre en medio la ley de hierro de la oligarquía, que hace que todo gobierno sea el gobierno más liberal que se quiera. Pero a lo mismo, más libre que se quiera, es oligárquico. Otra cosa es que la oligarquía sea una oligarquía que actúe con la vez, sin corruptelas, que trate de realizar el bien común, o que la oligarquía sea una oligarquía corrupta. Generalmente todas las oligarquías vigentes acaban degenerando. Es lo que ha ocurrido en Norteamérica. Hay una degeneración de las oligarquías que venían andando, degeneración que se plasma en este momento en el partido democrático, demócrata, perdón. Y también, por supuesto, el republicano, que sí que respondía mejor a los ideales republicanos, pero que, como hemos visto, también están en contra de Trump. Que Trump, yo creo que lo que él intentaba hacer, probablemente sin saberlo, inconscientemente, como ocurre muchas veces, era un poco atacar y malarca restablecer la idea de restablecer la república, que estaba muy deteriorada por la degeneración de las oligarquías vigentes. Es un... La oligarquía en Estados Unidos podría ser esto que llaman el Washington DC, esta burocracia... ¿Ha estado profundo o no lo he ido mirando de otras maneras? El Deep State, se llama el Deep State, sí. El Deep State, pero la palabra State en Norteamérica es bastante equívoca, porque en Norteamérica no ha sido nunca un Estado. Ha sido siempre un gobierno. Es fundamental, creo que ya hemos hablado de ello alguna vez aquí, la distinción entre gobierno y Estado. El Estado es la forma política moderna, según la cual se articula la estructura de poder que se separa y se distancia de Hobbes, es la teoría política de Hobbes. Se estructura una máquina de poder, que es lo que se le llama Estado, y quien se apodera de ese Estado es el que manda. El Estado se separa de la sociedad, y el problema que plantea es cómo articular la relación normal entre el Estado y la sociedad. La forma de articular la representación, estamos en lo que dije antes, que el problema siempre es la representación, y bien entendido que ninguna representación puede ser perfecta, porque hay la erótica del poder, hay la mayor o menor capacidad de los elegidos, de los representantes, etcétera, que pueden ser muy buenas personas, pero no ser inútiles políticamente, o al revés, pueden ser muy buenos políticamente, pero ser gente corrupta. Y lo que ha pasado yo en Norteamérica, que creo que la oligarquía ha hecho una oligarquía plutocrática, yo no sé si también últimamente ocrocrática, es decir, que manda la plene, no lo sé, pero es un poco difícil hacerlo, y esa es la crisis que existe, a la que he tratado, insisto que quizá inconscientemente, porque yo no creo que tenga además Trump mucha formación política, de ahí que a la gente le extrañe mucho su lenguaje, un tanto extemporáneo, un tanto, por si no es un político profesional, se dedico a la política, le dio por meterse en política, pero lo que trata de hacer, está tratando de hacer inconscientemente, insisto, viendo un poco que, percibiendo un poco la degeneración sociológica de la oligarquía. Sí, quizá como un ciudadano más, bueno, no ha sido un ciudadano más, lógicamente, un ciudadano que ha tenido éxito empresarial, pero que ha vivido una forma de gobierno, y no, a lo mejor, forma de Estado, no es un Estado, es un... su gobierno, es el gobierno, en Norteamérica el Estado son los Estados particulares, Kansas, Texas, Alabama, en fin, son los Estados particulares, pero, con la diferencia de, si bien conservan, pero la carácter, lo típico del Estado es la soberanía, el Estado se arroga a la soberanía, es decir, es el soberano, es el que decide, sobre la política. Sin embargo, estas decisiones son sólo, por decirlo así, dentro de cada Estado, la política es dentro de cada Estado, porque por lo demás, están sometidos al gobierno federal, y justamente, en la elección de Trump, que se ha confundido a veces, se piensa que el pueblo, que es el número de votos, total, parece que, que si contara el fraude, pues habría tenido, no sé si 84, 90 millones de votos, pero, bueno, da lo mismo, pero, habría tenido eso, pero no es porque tenga eso, es que, con menos votos, podrían haber ganado, si ganaran los Estados, los Estados, un número significativo de compromisarios, porque son los Estados, los que eligen, el gobierno, los que eligen al presidente, no es la nación, entera la que eligen al presidente, es verdad, que esto viene articulado desde abajo, porque Norteamérica, eso se pasa por alto, pero, lo decía hace años muy bien, Pierre Menard, es un libro, filosofía política, se llama filosofía política, que hay todo lo que sea, Puerto Rico, no sé si se encuentra ya, estará agotado, supongo, pero hace ya muchos años, lo explicaba muy bien, Norteamérica es una democracia orgánica, expresión que tiene mala, mala fama, mala fama entre nosotros, ¿por qué lo utilizó Franco? Bueno, utilizó Franco, queriendo hacer una democracia orgánica, pero, no se daban los materiales, los elementos, además, eso sí, la dictadura puede llegar, como pasa con Periglés, la lavada democracia, perteniente, pudo existir, porque la protegía, la sombra un bitador, que era Periglés, y hay una anécdota que se cuenta, de Sócrates, que decía que en realidad, quien mandaba en Atenas, era la hija, de la mujer de Periglés, porque Periglés se había casado, con una señora, que tenía una hija, pero casaba con ella, y entonces decía, que la mujer de Periglés, mandaba en Periglés, cosa, que es muy corriente en política, las mujeres, la influencia de las mujeres, la política, es muy grande, porque influyen sobre los maridos, esto, no está en Toqueville, ahí en las páginas, la consideración de Toqueville, que alude a esto, que dice que se pasa por alto, pero que sin embargo, la mujer tiene una gran importancia, ahora también las mujeres, siempre han sucedido, en la historia occidental, y en otras culturas, también las mujeres, ante el poder, ha habido reinas, ha habido favoritas, ha habido de todo, o sea que tampoco es que la mujer, haya estado excluida radicalmente. Bueno, alrededor de Trump, de Donald Trump, hay dos mujeres, está Melania Trump, que es su mujer, y su hija, es la que puede influir ahora, su hija Ivana, por ejemplo, ahora es posible, no lo sé, no tengo ni idea, es posible, porque Trump, está haciendo, un poco la figura, exagerando, que quede claro, exagero, la figura del catejón, de que hablaba Carl Smith, del catejón, de defensa contra el anticristo, está defendiendo, la civilización cristiana, expresamente, yo no sé, él parece que es presbiteriano, yo no sé si es el solo, o es la mujer, que es enlovena, y es católica, si hay alguna influencia, también por parte de su hija Ivanka, creo que está casado, está casada con, su marido es judío, no judío, sí, y también tiene, supongo que también tendrá su cierta influencia, a nivel de, de su defensa de la religión, de que se abran las sinagogas, se abran las iglesias, en estos tiempos duros de, de, de esto, del COVID, y todas estas restricciones políticas, él, se ha puesto muy, eh, enérgicamente, defendiendo, el derecho a, a reunión, en este tipo de, de cultos, ¿no? En cualquier culto. Es lógico, es que, es absurdo lo que han hecho las iglesias, no todas, en Europa, de que resulta que se puede, uno reunir tranquilamente, para ir con mascarilla, y, para ir a un mercado, para ir a, a cualquier sitio, y resulta que no se puede reunir una iglesia, guardando las distancias convenientes, etc., etc., hay obispos en España, que simplemente han traído a las iglesias, más allá que el gobierno. ¿Cree usted que, que Trump es una especie de reacción natural, de, de algo que... Sí, reacción natural de un empresario, que está acostumbrado, al mundo empresarial, en que allí, pues, las cosas, hay de todo, pero, tienen que estar claras, porque no se pueden mover, y entonces, ha visto que no había claridad en la política, que era, que ahí, que detrás estaba siempre, el poder, de eso que se llama, que pensé usted antes, que se llama el Deep State, en realidad, se llama desde hace más tiempo, desde hace bastante más tiempo ya, en Norteamérica, que es poco conocida en la expresión en Europa, el Socialist Corporate, el socialismo, por decirlo así, de los millonarios, que consiste, para mí, en la libertad, y para el pueblo, el socialismo. Sí, algo así, es el crónicapitalismo, que ahí, que se, es la expresión también, norteamericana, el capitalismo de amiguetes, que se da allí, como en todas partes, lo que hay en España, el socialismo, el capitalismo de amiguetes, y en todos los países, el único capitalismo claro, es el capitalismo de Estado, de tipo soviético, que ahí todo pertenece al Estado, y luego vienen también, los que se colocan mejor en la nomenclatura, son, actúan como multivillanarios, etc., pero, a lo mejor, pero, pero el, pero en realidad, el Estado es un dueño de todo. Bueno, aquí no, aquí, el Deep State, o el Socialist Corporate, sí, se autofavorece, naturalmente, y, además, vive del pueblo, al que, de cierta manera, explota, a través de los impuestos, esquemáticamente, así como en los países, tipo soviético, quien manda es el KGB, es decir, el control del pueblo, es la policía secreta, o policía también no secreta, en cambio, en los países, digamos, libres, la manera de encontrar la gente, y, a promesa de sus rentas, son los impuestos, que es un típico del Estado, porque el impuesto, es típico del Estado, no del gobierno, el impuesto, es algo impuesto, no es algo, de ahí viene la representación, articular también la representación, para que vote los impuestos, o que revocie los impuestos. Sí, la famosa frase de los, de cuando, la independencia de Estados Unidos, que, no taxation, without representation, o sea, sin representación, no, no aceptan tener impuestos, ¿no? No aceptaban tener impuestos. Exactamente, porque, y además la revolución, fue producida en gran parte, por eso, porque el gobierno inglés, trataba, trataba, a los norteamericanos, como, trataba a Norteamérica, lo que, todavía no era Norteamérica, exactamente, pero trataba a Norteamérica, como si fuera una colonia, cosa que, por cierto, le ocurría en España, donde, en España, no ha habido jamás colonias, ha habido siempre provincias, que no es lo mismo, en igualdad de condiciones, con la península, salvadas las distancias, salvadas las circunstancias, que eran diferentes, en España, no ha habido jamás, no ha habido, no ha sido un país colonial, como se dice a veces, se decía Guinea, quizá, pero lo mismo Saharauis, por ejemplo, que ahora hay un conflicto en el Sácaro, ¿sabes? Lo mismo Saharauis, bajo el granquiluso, les concedió, la nación española, tenía la, la nación, tenía el DNI español, todavía no tienen algunos, pero. Sí, como Guinea Ecuatorial, y tantos otros lugares. ¿Cómo, perdón? Como Guinea Ecuatorial, u otros muchos lugares. Guinea también, y luego viene de ahí la doble nacionalidad, que es gente, que son de la misma cultura, la misma migración, pero políticamente desunidos, pero un hispanoamericano, un guineano, no sé ahora, un Saharaui, supongo que no lo sé, pero, pues, si lo solicitan, se han tomado ciertas precauciones, creo, porque, por eso, los hispanamericanos, o filipinos, que, que lo solicitan, porque, ha habido un momento, en que venían muchos mafiosos, entonces, se han pedido, creo que se han modificado algo, la legislación, simplemente, para garantizar, que, que no se le dé a un mafioso, con ese, mafioso, demandas, algo por el estilo, pero, además, un hispanoamericano, puede solicitar, cualquier feature, puede solicitar, la, la seguridad, tranquilamente, y se le, y se le da, un español allí, también, en los países, creo que hay tratado, con todos, me parece que, incluso con Brasil, no, no deja mucho caso, porque no, no estoy, muy al tanto de eso, pero, si sea, bueno, en cambio, en los ingleses, se trataban, a los norteamericanos, como si, sus estados, que eran entonces, muy pocos, bueno, luego se constituían el estado, fueran colonias, y entonces, el parlamento inglés, ponía los impuestos, que le parecía oportuno, sin consultar, y ahí viene lo de, no, imposición, sin representación, que la representación, ya dijo, pues puede ser mejor o peor, yo creo que el tipo de representación, es una glosajona, es superior, a las demás, lo de, insistía mucho en ello, Antonio, porque es representación mayoritaria, no es representación proporcional, la proporcional, pues da lugar a que, entre gente que no, que simplemente, va a vivir de la política. Es que, sencillamente, eso, no es representación, la proporcional, puede ser una muestra representativa, como también decía Antonio, que la diferencia entre representación, y representativo, no es lo mismo, un representante, aludia mucho al tema jurídico, al tema, simplemente, pues lo que se utiliza como abogado, procurador, o un representante, de, de, de artistas, al que tú le das un poder, y como le das tú un poder, se lo puedes revocar, y tienes un sustituto, el mandato imperativo, lo que hay detrás, de la representación mayoritaria, el mandato imperativo, que en Europa, se excluye el mandato imperativo, no en Inglaterra, en Europa, se excluye el mandato imperativo, quizás en Suiza no, quizás en Suiza también, no es yo ni seguro. Y la representación, una verdadera representación política, lleva irremediablemente consigo, la separación de poderes, para poder, claro, lleva la separación de poderes, porque el representante, queda a merced del representado, el representado, le puede pedir cuentas al representante, y si no consigue, y a la próxima elección, le retira el voto. Sí, que puedes tener, o sea, debes tener un representante, para el legislativo, que es tu diputado, el congresista, y luego el ejecutivo, es elegir entre toda la nación, a una persona, con nombre y apellido, para que sea el presidente. Esto es lo que ocurre en Norteamérica, son los estados los que lo eligen. sí, pero, pero, porque yo creo que esa es una cuestión, de que, es una constitución antigua, un país, un país muy antiguo, o sea, en aquella época, el problema era, las distancias, las distancias a salvar, para poder votar, tenían que tener compromisarios, y entonces, aglutinar los votos, y luego, tener un filtro, una especie de filtro. ahora mismo, sí que podrían votar, prácticamente, directamente, y recopilar los votos, pero, bueno, mantienen esa tradición. Pero, lo importante, entiendo, es que hay un nombre, en la papeleta, no un partido, sino, una persona, no, no, no vota a partidos, si es absurdo, lo que ocurre, entre nosotros, ese partido, ya vas, a una lista del partido, que no puede usted modificar, es absurdo, su archimicato, el cambio allí, eso no, eso no, la perifincialismo, es una forma de monarquía, ajá, ten de cuenta, el monarca es siempre personal, es siempre el rey tal, o el rey cual, pues aquí es el presidente tal, o el presidente cual, que es el que tiene, el poder ejecutivo, que es el originario, el poder ejecutivo, es el presidente, y a mí no me parece mal, porque, por una parte, se respeta el autogobierno, que el autogobierno en Norteamérica, por eso decía antes, que es una democracia orgánica, viene de abajo, viene de los municipios, viene de luego los condados, viene de otras circunstancias, viene de las asociaciones, viene de todo eso, es decir, la asociación es muy importante en Norteamérica, el asociacionismo, es muy importante, decía Tocqueville, precisamente, que lo observó allí, que el asociallismo, era una de las claves, por las que Norteamérica, era una democracia, por la capacidad de asociarse, y la tendencia de asociarse, que tenían los norteamericanos, para cualquier cosa, si la sociedad civil, que está muy, muy viva, o ha estado muy viva, claro, que la sociedad civil, estaba muy viva, o está, o no sé si está o no, parece que sí, que está todavía, pero, pero no está tan apagada, como en Europa, por lo que ha sucedido, con lo de Trump, precisamente, parece que la sociedad civil, está, se conserva, aunque esté muy controlada, por oligarquías, y por grupos, de presión, y todo esto, pero parece que sí, bueno, pues a mí eso, me parece, muy sano, es el autogobierno, el autogobierno, porque la idea, la idea de la república, en estados grandes, no en, no en ciudades pequeñitas, como, o países pequeñitos, pero en países grandes, es, eso es, que se vaya de abajo arriba, llegando, hasta el poder, que haya conexión, de arriba hacia abajo, y abajo hacia arriba. Sí, por eso, ellos tienen tan, dividido, esos, esos contrapesos de poder, esa división de poderes, claro, hacen que esté representada, esa sociedad civil, y, y, esos representantes, han jurado obedecer, y defender la constitución, contra enemigos externos, o, 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 domésticos, y el presidente, es el mayor responsable, ¿no?, en este papel, de defender la constitución, hasta incluso, contra el estado mismo, bueno, que no es, como usted dice, no es exactamente, el estado, state, no es exactamente, pero bueno, por eso existe en el derecho, por ejemplo, de los ciudadanos, a llevar armas, y formar milicias propias, ¿no?, en cada estado. Claro, porque consideran que, el ciudadano tiene derecho a defenderse, de las agresiones del poder, que es la tradición europea, de la política, el derecho a resistencia, que está, que está completamente olvidado. No, es que ahora mismo, no hay resistencia, ante lo que nos viene del poder, ninguna. Estituido por la, la resistencia civil, eso que se llama la resistencia civil, las protestas civiles, algo de eso, que es tan bien, que no digo que, es normal, lo normal, es más normal, que sea pacífica, que sea un ejercicio, el derecho a resistencia, ante un poder, que es ilesitimo, que ese, es el problema, que yo veo, por lo que leo, eh, y yo no conozco, bien Norteamérica tampoco, pero por lo que leo, es el problema, que podría darse, incluso hay, gente, pesimistas, eh, que, creen que puede haber, una guerra civil, porque la, la realidad, es que la masa, lo que llamaríamos, las clases medias, y allí Norteamérica, era un país, casi de clase media, eh, salvo que cuando, con los gobiernos demócratas, empezaron a machacar, la clase media, con controles, y con, eh, y con una serie, de, de, de trabas, empezaron a controlar, lo que podíamos llamar, la clase media, sobre todo, la clase media baja, eh, la clase media baja, la controlan, como, como siempre, ejerciendo la justicia social, de que, tienen que hacer tal y cual, la justicia social, en los grandes mitos, en los que se amparan, las sociedades totalitarias, y se amparan, y se amparan muchas, en la justicia social, es imposible, porque, en la libertad misma, hace que existan siempre, contradicciones, y que existan desigualdades, la igualdad absoluta, es un imposible, y en Norteamérica, lo que prevalece, es la igualdad jurídica, hasta ahora, por lo menos, la igualdad jurídica, que es a lo mejor, lo que de una manera de otra, se va a laminar, según, según, parece, por el gobierno, de Biden, que va a sustituir al desaño, creo que es inevitable, que le sustituya, salvo, que, pueda ocurrir, algún incidente, o que, no sé, no sé lo que pasará. Sí, la verdad que, se está, hay mucha tensión, desde que, desde el día 3 de noviembre, que, fueron las, las elecciones, sí, sí, han pasado, por lo, por lo menos, cosas raras, ¿no? de, yo seguí un poco, la noche electoral, y esto de que se pararon, se pararon el recuento, luego, no sé, cosas un poco extrañas, ¿no? No, lo del fraude, eso es indiscutible. Sí, usted cree que sí. Sí, sí, que haya sido, en un, proporción mayor, o una proporción menor, eso yo ya no, no lo sé. A mí lo que me llama la atención, es que no se investigue. No, el fraude, que hay, que no lo han intentado, a la selección, no nos engañemos. En España, en municipios pequeños, o, no sé si hay, en grandes ciudades, o en Alemania, el fraude siempre existe, en menor o mayor o menor cuantía, o a lo mejor alguna vez no existe, pero puede existir, pero no tiene importancia, pero allí parece que la cosa se ha desmandado, y sí tiene una importancia muy grande, tiene una importancia muy grande, hasta el punto de eso, si es que han votado muertos, por el sistema, porque los estados, pueden organizarse, el problema es que cada estado puede organizar sus votaciones, entonces, a lo mejor, la oligarquía del estado, como ha ocurrido en alguno, modifica previamente, el sistema de voto, para poder colar lo que quiere. Sí, eso ha pasado con los votos por correo, que se ha cambiado, por la razón del COVID, en los últimos meses, o un año, se cambió, la fórmula, del voto por correo, y lo hacía un poco, la verdad, me llamaba la atención, de que, era bastante laxo, a la hora de pedir, la identificación, etcétera, y utilizar máquinas, que parece ser, que en el recuento, estaban conectadas a internet, alguien ha demostrado, incluso, que se ha podido conectar, en una de las audiencias, que ha habido, para ver si llegaban a juicio, se ha conectado, un informático, a estas máquinas, que ha llevado tanta polémica, lo que me ha llamado la atención, es que no se haya votado, para, seguir investigándolo, y, reforzar así, la claridad, la transparencia, y que los ciudadanos, estén tranquilos, de que, de que se llegue hasta el final, parece que, ha habido una, confluencia de intereses, por, el tema de, decir, que si se llegaba hasta el final, se podía perder, la democracia, en España, perdón, en Estados Unidos, o el sistema, caería, y yo creo que es al revés, yo creo que esto, lo que hace es reforzarlo, pero, pero bueno, ha ganado, digamos, la opción, o aparentemente, ha ganado la opción, esta de, mejor, no sacar todos los trapos sucios, que como usted bien dice, todo el mundo los tiene, pero, pero allí, pues, pues de momento, parece que, que esto ha ganado, el día 20, pues veremos, pero es llamativo, que, que durante todas estas fechas límites, la gente no tenía muy claro, a pesar de que se ha dicho en los medios de comunicación, que había ganado Biden, no estaba del todo claro, ¿no? Siempre ha habido una sombra de duda. No, y de hecho, según las encuestas, las encuestas, yo, las encuestas, no las recoloco, un valor absoluto, en fin, parece que según encuestas, que se consideran fiables, incluso, parece que un 30% de los demócratas, que han votado, podría que tener en cuenta una cosa en Norteamérica, que es muy importante, que no se tiene en cuenta aquí, la población de Norteamérica, es unos 350 millones de habitantes, el número de los otros, pero pues, habrán votado, unos 150, o 160, y eso es habitual, nunca vota, nunca llega a votar, el 50% de los que tienen derecho a voto, porque previamente, hay que escribirse en listas electorales, para poder votar luego, la gente, pues porque no tiene nada que opinar, que es una norma muy buena, porque así, el que no tiene en realidad nada que opinar, pues no vota, o que no sabe opinar, o que no tiene nada que decir, que le parece que la cosa está bien, bueno, pues no voto, ya está, y vota la que tiene algo que decir, parece que la policía. Ahí es una de las grandes diferencias con España, por ejemplo, que es donde estamos, y nos interesa también, una persona que está en una democracia, una república constitucional como Estados Unidos, tiene muchas formas de utilizar los mecanismos que le da el sistema, y a veces, pues no le importa a quien sea el presidente, porque él se siente representado por su representante más cercano, o por su asociación, como usted ha dicho, civil, porque tienen voz, porque se mueven, porque a las leyes que le interesa participar, pueden participar, y hacer, y entre sus vecinos, aglutinar una propuesta, y llevarla a que cristalicen una ley, si es bueno para el resto. Esas son realmente leyes estatales, de cada estado, claro, con lo cual, por el mandato imperativo, que quedan obligados a ello, no representan los gobernantes, lo cual no quiere decir que haya también oligarquías en cada estado. Claro, pero yo creo que usted se refiere a una oligarquía en un sentido más profundo, porque la oligarquía en España es evidente que está producida por el propio sistema de reparto, del poder, que la favorece, de base, es el concentro. En cambio, la oligarquía, que según su tesis, y yo creo que también estoy de acuerdo, en que todos los sistemas, como ninguno es perfecto, siempre acaban cayendo en algún tipo de oligarquía, en Estados Unidos también, pero en Estados Unidos tienen un sistema, que puede, contrarrestar, en cierto modo, ese poder de la oligarquía, o por lo menos controlarla un poco más. Porque puede haber oligarquía en un estado, pero en un otro. Incluso si usted se siente oprimido en un estado, pues puede marcharse al otro. Hombre, le costará, pero puede marcharse. No sé si hay... De hecho, ahora mire, ya que está ocurriendo, que en California, que tiene unos impuestos altísimos, hay una cantidad de regulaciones impresionantes. Es más bien un estado socialista, el estado de California. Sí. Resulta, grandes empresas ya han empezado a marcharse, y se marchan a Texas. En Texas no hay siquiera impuestos sobre la renta. Ya. Y se marchan a Texas. Texas está creciendo. La ciudad de Austin está creciendo, por lo visto, disparatadamente. Por eso, por la emigración, que viene de otros estados, porque allí, pues económicamente, o en otros aspectos se sienten más libres, o se sienten mejor que en California o que en otros estados. Sí, salvando las distancias podría hacerse una comparación con lo que ha pasado en Cataluña. Pues eso que se está marchando de allí y las empresas se está marchando a todo y que no sé a dónde va Cataluña. Entra de poco, en California, igual hablan de dumping fiscal de Texas. Eso ha ocurrido en muchos sitios, en tiempos también en Alemania, pues la gente se iba a margar a Baviera. Luego se ha equilibrado una cosa, hubo leyes incluso equilibrando esto. Lo han hecho bastante exactamente, quizá porque tenían al lado la República Federal, perdón, la República Democrática Alemana. También se ha contribuido, y no hay, por ejemplo, no había terrenos vacíos, pues en las baldías como en España, porque los municipios que daban, lindaban con la con la República Democrática Alemana, se estaban quedando sin gente. Sí. Gente buscaba, claro, salidas, pues de allí no iban a las industrias, precisamente por razones obvias, ¿no? Y entonces, pues hicieron unas leyes, una legislación en Alemania, me acuerdo que fue en los años 60, no me acuerdo ya, estaba por ahí entonces que me llamó la atención, y había la reciclación que favorecía la implantación de empresas y de negocios en esos municipios, y efectivamente lo hicieron, no para que se creciera abrumadoramente, sino exactamente que les contando algo y pues no sé muy bien cómo era. Efectivamente, se mantuvo la población allí y además luego cuando vino la reunificación pues venía gente del este a esos municipios que han prosperado algo en población, por esa razón, municipios rurales, prosperada por eso, porque estaba favorecido con las leyes sensatas y en aquel momento no como aquí que aquí ha sido la España vacía es una consecuencia del disparate que se ha hecho que tiene que ver con la circulación inmobiliaria y muchas cosas y que empezó con el franquismo cuidado. Que la gente se va a Madrid a Valderón en las grandes ciudades y se queda y tenemos ahí vacías las provincias alrededor de Madrid. Madrid va ya hacia los 6 millones de habitantes cuando las grandes ciudades son antieconómicas la prueba es que está todo mucho más caro entre otras razones y ahora con la nevada pues esta nevada en Ávila no sé si ha habido una nevada igual en Segovia pues no hubiera tenido tanta importancia cambio en Madrid pues ya sabemos lo que ha pasado igual que para las enfermedades el contagio para la contaminación las pequeñas ciudades la contaminación prácticamente no existe también las grandes sí en todo el centro en fin en Norteamérica en eso tiene yo creo que no está mal realizado lo único que tiene me parece a mí que tenía que haber algún acuerdo o ley federal no lo sé como podría articularlo para garantizar el voto sí que fuera uniforme en todos los estados uniforme o por lo menos que no tuviera las posibilidades que hay en cada estado que a lo mejor muchas veces para mantener la tradición simplemente no es que nadie las haya arreglado para las etapas yo he llegado yo he visto un vídeo de Joe Biden hace unos 10 o 15 años hablando de esto igual que estaba hablando hace unos meses Trump es decir según como le ha venido a cada candidato ya sea demócrata o republicano en la historia en los últimos años pues ha criticado esta esta cosa que se ha quedado un poco anticuada pero efectivamente se ha mantenido por tradición y luego según le ha venido a uno u otro nunca han llegado un acuerdo para como usted dice que sea algo federal una ley federal que abarque a todos los estados y que por lo menos haya un criterio único en la forma y una ley federal que establezca los municipios generales pero luego cada estado que lo haga como quiera pero sobre la base de esa ley yo lo que me sorprende bueno no me sorprende tanto pero que es un poco gracioso también es que mucha gente aquí en España trate de hacer una comparación con Estados Unidos y criticándola como si fuera como si estuviéramos al mismo nivel incluso inferior sea Estados Unidos en su sistema nuestro y claro es que solo con hablar de la representación y la separación de poderes que acabamos de hablar es que ya debería callar mucha gente en España que no la ignorancia y la propaganda en España para empezar no hay democracia lo que hay es una plutocracia dicho probablemente que yo diría que casi ya es ocrocracia es el mando de la plebe la corrupción una plutocracia corrompida y aquí la intención no ha sido nunca establecer una democracia a lo mejor inconscientemente también pero no ha sido el resultado la misma ley mire la constitución y ahora es que ya lo hemos comentado alguna vez prohíbe el mandato imperativo como casi toda Europa porque es el sistema proporcional que se dice que es el más justo que los números cuadren que tal y se prohíbe el mandato imperativo y sin embargo en las cortes se vota por mandato imperativo es raro que dejen libertad de voto en los partidos en algún caso que no les interesa se vota por mandato imperativo y el que se desmanda pues ya hemos visto casos de que alguien que ha votado es lo que nos decía el partido se han armado escándalos aquí en Madrid hubo un escándalo cuando las votaciones aquellas que salió finalmente Esperanza Aguirre etcétera y hubo un caso notorio pero se prohíbe el mandato imperativo y sin embargo todo el mundo vota por mandato imperativo en España está el poder establecido en los partidos y no es el único actor que puede participar de la política y este fenómeno de Trump yo creo que en mi humilde opinión Trump no me parece que fuera un republicano sino que ha utilizado el partido republicano para lo que son en Estados Unidos que son maquinaria de propaganda de intentar llegar a cuantas más personas mejor porque necesitas mucho dinero para moverte en un país tan grande y llegar a todos los rincones pero se está viendo ahora yo creo que más claramente que nunca que el partido republicano tiene una gran escisión y veremos si puede desaparecer o crearse un tercer partido pero lo que es evidente es que en Estados Unidos hay la posibilidad dentro del sistema de que una persona independiente pueda llegar a donde ha llegado en este caso Trump también si quiere medios personales o apoyos económicos sí, sí, sí eso es una de las cosas que don Antonio alababa mucho cómo se estableció cómo nació Estados Unidos y cómo es esa constitución pero también reconocía sus errores y por eso su obra también era intentar mejorarla y adaptarla a los tiempos y a la cultura por ejemplo en España que es lo suyo claro por eso él escribe hasta con cierta minuciosidad los licitos electorales que él propone etcétera una monada electoral efectivamente una monada electoral todo eso porque es verdad que el sistema de Estados Unidos tiene ese fallo tiene muchos fallos como todos los países no hay ninguno pero es que la política sea perfecta es una tontería es una idea es decir que explotan los extremistas los utópicos los comunistas etcétera conseguir la república perfecta es una utopía es imposible porque los hombres somos como somos y unos somos mejores y otros peores unos más altos y otros más bajos otros más listos y otros más tontos y unos más cultos y otros más incultos o sea que eso es imposible pero dentro de lo imposible pues se trata la república norteamericana es la mejor era la mejor de todas hasta ahora y eso se ha venido abajo y por eso decía yo usted decía que Trump no es que defendiera la república inconscientemente sí sí él quería el país en el que había vivido hasta ahora en el que creció en el que prosperó y supongo que su motivación es tan sencilla y tan transparente como decir bueno pues si veo que esto se está degenerando voy a intentar volver al país que yo conocí ¿no? sí pues eso dejar más suprimir regulaciones por ejemplo norteamérica que se dice que es el país de las oportunidades que por eso ha tenido muchas inmigraciones pero allí el país de las oportunidades es que las regulaciones sobre todo que aumentaron muchísimo con aumentaron ya con la guerra cosa normal la guerra siempre produce cambios importantes guerras como la última mundial o las dos guerras mundiales pues de cambios importantes siempre porque moviliza a la población porque hay que adoptar unas medidas que son extraordinarias y que no a lo mejor quedan o la gente se acostumbra a ellas las guerras siempre siempre cambian pero es que últimamente las regulaciones sobre todo con Obama aumentaron muchísimo y lo que hacía era pues eso convertir otra vez plan Estados Unidos en el partido de las oportunidades de que nadie tuviera que se hubiera impedido por una norma burocrática puede haber alguna norma burocrática que prohíba montar una empresa para matar gente claro eso es obvio pero 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 que no atender a regulaciones infinitas hay estados en que para vender una casa hay que presentar un certificado de que está limpia de gas radón 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 si si se acumula en las paredes pero quiere decir que se puso esa ley precisamente por lo que he leído por el uso del tabaco y entonces para vender una casa había que presentar un certificado con el que no tiene garredón o que está aislada o yo que sé no se acepta bueno pero en cambio aquí es que para montar una empresa hay que atender en España por poner el ejemplo y no en España en Francia es tremendo en Alemania también no tanto pero también hay que tener certificados ecológicos no arrepentirse estas medidas con lo cual aún lo que empieza que se supone que no tiene nada hay que pagar impuestos antes de empezar una empresa tiene que pagar impuestos ya antes de empezar a tener beneficios si es otra filosofía es otra filosofía allí lo que producen es incentivar la 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 emprenduría no el emprendimiento de 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 generar empresas y mover la economía y aquí es aquí inventaron el darle a los ¿cómo se llama eso? darle a los jóvenes empresarios lo que dicen los empresarios no se acuerdan con la no se si sigue existiendo esa ley o si sigue haciendo darles dinero pues no es un disparate porque el empresario es alguien que surge por si mismo si porque si usted me da a mi un montón de dinero para que monte una empresa probablemente aunque lo hago con la mayor alrededor del mundo y rompiéndome la cabeza y todo eso probablemente ese dinero acaba siendo un dinero tirado si yo no se llevar a una empresa bueno tengo ya muchos años ya no pero aunque tuviera menos años supongo que no el empresario sale tiene la oportunidad monta una empresita pequeña y que ahí es donde salen las grandes empresas las grandes innovaciones tecnológicas de la pequeña empresa yo tengo precisamente tengo una pequeña empresa y lo que siempre digo con mi socio es que lo que queremos es que no haya tantas trabas que no nos pongan trabas no queremos no queremos ayudas no queremos pero que no que no haya impuestos abusivos y que no haya trabas no burocráticas prescinde de esas trabas no puede trabajar o sea que no puede tener la empresa tiene que cerrar yo he conocido casos yo he conocido casos de alguien que quería montar una empresa y bueno esto ya es la conocida al máximo una pequeña empresa un un chico que se dedicaba en su caso concreto podría contar más quería montar una pequeña empresa porque él se dedicaba a arreglar casas y todo eso en el campo en Galicia se dedicaba a arreglar casas pintar o poner el tejado lo hacía bastante bien había empezado a estudiar incluso ingeniero pero luego lo había dejado no le gusta lo dejó y se dedicó a eso y resulta que quería montar una empresa porque dice yo podría tener dos o tres seguramente conmigo trabajando pero claro me voy a hacer las gestiones y me encuentro con que hay que contar con el diputado tal o con el concejal tal no sé qué me lo dijo así literalmente así de claro la que viva de ella el diputado o el concejal X madre mía a lo mejor exageraba un poco pero sin las trabas que le ponía y además tenía que tener una desinternación en un sitio que tenía que tener la construida de una construcción determinada que se empieza así se parece una película de El Padrino me gasto los ahorros en construir cosas que no me sirven para nada yo empezaría desde mi casa como estoy la empresa la pongo allí listo y voy a donde así empezaron pero pues ya me haría un palacio se hace falta claro así empezaron estas empresas tan famosas como Google Apple o todas estas Microsoft o cualquiera todas en su garaje en Estados Unidos en un chico pero casi todos el empresario no se se hace pero porque tiene disposición para ser empresario lo decía lo decidió Miguel Schumpeter es como un jugador un jugador que quiere ganar porque si no se sale del juego claro el empresario tiene que ganar porque no deja de ser empresario pero claro si le pone empieza a poner trabas para que gane puede dejar de ser empresario que ahora mismo la legislación está favoreciendo en España y en toda Europa por iniciativa además en parte de la Unión Europea está favoreciendo la gran empresa en contra la pequeña y la mediana si yo creo que esto ya nos llevaría a otro tema que trataremos en otro programa y es que justamente en Rusia lo que había eran grandes empresas no había pequeñas empresas y uno de los problemas que tiene ahora Putin que tiene los rusos ahora es que no hay iniciativa todo el mundo está acostumbrado a crear empresas entonces no hay iniciativa para montar pequeñas empresas que produjan lo que sea mínimo alguna cosa pero que va a tener una empresa que luego puede prosperar y que además la gente va a tener su propiedad su propio negocio no dependiendo del gobierno si claro cuando crecen tanto y son tan grandes justo hecha la analogía como decía antes con estas tecnológicas que ahora están en el punto de mira porque han vetado a Trump Facebook Google Amazon Twitter creo que usted ya se maneja un poco en internet y conoce un poco esto no se maneja mucho pero si que sabe lo que ha ocurrido que han vetado a Trump y ha creado un precedente me parece muy grave porque como usted bien dice que les va a quedar a las pequeñas empresas que quieran entrar en el mundo este mundo tecnológico de internet etcétera que quieran competir con estas empresas de redes sociales o de buscadores o de o de suministradores de productos si se ponen de acuerdo y pueden vetar nada más y nada menos que al presidente de Estados Unidos pues eso es lo que ha hecho Trump justamente de favorecer al pequeño emprendedor quitando normas regulaciones ha quitado muchas quizá quería quitar más quizá un legado que que quieren se está hablando mucho del legado de Trump pero un legado que puede haber dejado Trump pase lo que pase es que ha dejado en evidencia dónde están unos y dónde están otros o sea dónde está el enemigo digamos de la clase media esa que usted decía en España en Europa perdón en Estados Unidos pero se puede extrapolar al resto del mundo y dónde está ese socialismo ¿cómo lo ha llamado? Socialist Corporate ¿no? este socialismo o capitalismo de amiguetes o este no son un poco distintos socialist Corporate es que las grandes corporaciones quieren mandar y quieren libertad completa pero y quieren el cambio para los demás el socialismo las grandes corporaciones por ejemplo la unión el bolchevismo triunfó Lenin triunfó en la unión soviética porque millonarios norteamericanos suecos alemanes etcétera le apoyaron pensando en su negocio algunos también por simpatías cuidado que había sobre todo un sueco no me acuerdo el nombre era que llegó a ser incluso creo que ministro de economía o de finanzas algo así con los soviets poco tiempo pero llegó a serlo porque no sabían ellos manejar aquello entonces le debieron llamar o algo por el estilo y eso es así y el Partido Socialista quizá también porque Alemania estaba destruida arruinada tal no pensaba que fuera a ser lo que fue pero prosperó y se asentó gracias a grandes capitalistas lo decía ya hasta Donoso Cortés en 1840 en torno 1848 que detrás de todas las revoluciones hay siempre el decía aristócratas aristócratas que tienen poder y que tienen dinero sí enlazando con lo que ha dicho del estado de California precisamente estas grandes corporaciones que hay ahora con las tecnologías nuevas tecnologías las big tech que les llaman han salido del Silicon Valley del valle de la salida gente gente ingeniosa que te gusta trabajar y eso también pero están creando parece que estén siguiendo su argumento parece que estén creando esa revolución esa nueva aristocracia digital no sé si estoy un poco elocubrando de lo que veo ahora actualmente con lo que usted ya tiene muy claro que ha pasado a lo largo de la historia podría ser que estemos viviendo una especie de revolución así ¿no? de entre entre si es que eso ocurre siempre una cosa que lo decía hay un texto creo que es Stiglitz Stiglitz que es un economista norteamericano bastante proclive a la gran empresa y al social corporate pero decía que es que el empresario que ha llegado pues normalmente cuando ha llegado por lo que quiere lo que no quiere es perder su posición habrá luchado mucho pero luego quiere y quiere el monopolio el monopolio claro quiere que nadie nadie le perturbe y quiere seguir un negocio como está y es posible que prospere más es una tendencia natural de todas las personas el que el que consigue ya algo está bien situado pues no quiere que le quite su confort es normal hombre pueden ser aceptas muchos nuestros multivillaneros norteamericanos que eran de origen puritano en norteamérica y el puritanismo está en todas partes y y que eran puritanos pues me parece que era el rofeller el antiguo que se se contaba que para que le estaba metido en su despacho cuando ya había llegado y que que su comida era que mandaba a la secretaria a un a un ordenante o quien fuera mandaba a comprar unos bocadillos y comía allí que sólo comía en restaurantes de lujo eso cuando no tenía más remedio por algún negocio y que era así por eso dice también que los que los millonarios son aquellos que no gastan el dinero claro claro que lo ahorran si es que es todo que somos como somos y hay una tendencia a que a que todos queremos si es posible el poder que una cosa que está ocurriendo ahora muy interesante es que ya casi no se lucha por el poder se lucha por el poder pero como un medio para hacerse rico que eso es gravísimo porque antes el hombre de estado luchaba por el poder pero no para hacerse rico se enriquecería a lo mejor de hecho muchos de ellos pues no no se dieron ricos o mueren las de ser ricos e incluso la pobreza pero lo que le interesa es el poder para hacer algo que él cree positivo y eso ha desaparecido hoy en España creo que es obvio no le falta la gente lucha por el poder para hacerse rico fundamentalmente tal vez un psicópata que lo que quiere es el poder por el poder pero pero gente normal pues lo que quiere es el poder pero para requerirse cosa que es muy grave una cosa es que no se si me explico bien una cosa es que yo quiero el poder porque me gusta el poder y porque me gusta mandar y porque me gusta además hacerlo para mantenerme en el poder como un empresario pues trato de hacerlo bien para tener los votos para que mantengan el poder pero no hoy se quiere el poder como medio para el ingeniero que es una gran que eso es obvio en España vamos aquí las peleas son salvo algunos casos hay siempre son millones pero bueno yo creo que también don Antonio hablaba de que el político en general es una persona que hay que tener un carácter y una vocación y una forma especial y no todo el mundo vale para ello incluso en un sistema con contrapesos de poder como podría ser Estados Unidos pero que la clave de una democracia tiene que ser por parte de los ciudadanos la desconfianza la desconfianza no se puede basar en la confianza desconfiar del poder aunque sea el de los amigos el de aquellos a los que hemos votado efectivamente desconfiar siempre porque hay lo que se ha dicho en los huevos también la erótica del poder el poder es una frase tan humanida el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente del oralto que tenía otro sentido para sacar una carta que escribió un amigo pero que tiene otro sentido o no piensa que es que el poder necesariamente corrompa pero que sí que es esa tendencia el que tiene el poder pues o el tango usted conoce al tango ese todos queremos más el que tiene uno quiere tres dos el que tiene dos quiere tres pues es lo mismo hay la erótica del poder que el tiene poder pues le gusta el poder la vanidad de tener el poder de poder mandar a otro pero utilizando esa vanidad esas esas bajas pasiones de los políticos que puedan tener las razones que sean para llegar ahí al tener ese contrapeso contando con esas bajas pasiones lo que se trata es de que esa lucha en el poder como hay ahora que estamos viviendo ya para cerrar el tema cerrar el capítulo de hoy esa lucha que estamos viendo se ha beneficiado el ciudadano no como ocurre en España que el poder los que están en el poder están pactando es como el pacto de los lobos para comerse las gallinas que somos nosotros no sé si pues sí es que la situación de Europa es completamente distinta porque además hay el hecho de que aquí hay el Estado el Estado es una máquina de poder el que tiene el que controla el Estado controla la sociedad no puede controlar la sociedad la sociedad sí luego se le da el voto en Europa la gente piensa que la democracia es votar sí el voto si no hay voto no hay democracia en países muy extensos como son los actuales no en pequeñas ciudades no en pequeños puede haber la democracia directa que se llama directa pero son residuales muy pocas o no ya que ninguna pero en Europa en Europa eso eso no existe en Europa la política ha desaparecido prácticamente son los chanchullos para mantenerse en el poder mantener a los amigos en el poder ayer vi una convocatoria ayer antes de ayer que venía comentaba lo vi o lo vi por la radio para que era para auxiliar es la investigación el padre es que los consejos de investigaciones científicas y que son auxiliares de investigación pero si son los normales que se vaya formando gente que vaya entrando allí y que luego bueno a lo mejor si funciona pues en la plaza si por oposición o lo que sea pero porque además era de 150 o 200 no sé cuántos un disparate o sea que yo si tuviera menos años que nunca investigado en química porque además para química o física o algo así yo podría presentarme a lo mejor porque tengo el título y se me lo dan pues nada a vivir allí en el cuento usted usted tiene el título de cuántas cosas porque disculpe la pregunta es química y eso no desgraciadamente un amigo mío quería que estudiara que yo le explicara derecho yo le explicaba el derecho le ayudaba con el derecho y me ayudaba con la biología pero yo ya estaba casado él estaba soltero yo ya estaba casado me ha muerto ya desgraciadamente yo estaba casado y eso no podía perder el tiempo no perder el tiempo pero sí perder el tiempo y el otro sentido para estudiar la biológica no podía permitir tener lujo sería mejor eso y entonces no pero me hubiera haber ido muy bien no yo he estudiado derecho políticas y eso es lo día es lo de eso no conozco el día más muy bien pues yo creo que por hoy ya lo vamos a dejar aquí muchas gracias a todos por escucharnos una semana más y les esperamos en la próxima y por supuesto por favor pongan sus comentarios y hagan preguntas también porque don Dalmacio le gusta también poder responder a las dudas que puedan tener nuestros oyentes si puedo a lo mejor no puedo a lo mejor no lo sé bueno si es de biología también puede sí bueno que me hagan preguntas de biología bueno estamos hablando también de biopolítica de muchas cosas ¿no? al final todo está relacionado y ahora estamos con vacunas o covid con microbiología ahora a lo mejor hago preguntas de biología las contesten me convierto en el gran biólogo si es que me hagan preguntas de biología siempre siempre se está aprendiendo ¿no? está pues nada don Dalmacio le dejo que siga leyendo y mirando en internet durante esta noche y si tiene alguna propuesta para la semana que viene le escucharía para hablar seguramente seguramente sepamos algo más de lo que pasa en Estados Unidos la próxima semana estamos ya estamos ya a 15 ¿no? ah no queda todavía el 10 el lunes el lunes próximo es 18 y no lo digo yo por el lunes próximo es 18 lo digo yo por hoy es 15 por las elecciones por ver qué pasa en Norteamérica yo creo la cosa está bastante seria porque yo creo que la población se ha dado cuenta no lo sé yo he visto un artículo hoy en una revista francesa de una persona muy seria que cree que no pero que están dándose las condiciones para una guerra civil que la gente no se sube de contratar y además he visto también un correo en que el jefe de los ¿cómo se llama? el jefe de los de los marines de los marines ha dicho que le han pedido alguna cosa en relación con Biden con la exposición de Biden y él dice que para él su jefe el comandante el jefe sigue siendo Trump ¿ah sí? sí, sí no sé si lo dice hasta el día en que dice Trump pero dice y supongo que es verdad además yo lo he visto en internet a lo mejor se inventaba hasta el nombre del general y que lo pone allí que yo no sé si a veces hay mucha intoxicación pero también a veces hay cosas que son ciertas y no tampoco me extrañaría o sea es que me espero cualquier cosa la verdad no yo creo que guerra civil no guerra civil yo tampoco lo creo pero que va a ser un mandato muy complicado para Biden lo tengo clarísimo y que los pleitos o lo que los recursos que se han metido los procesos judiciales que siguen su curso por la vía lenta digamos van a llegar a algo van a llegar a algo gordo estoy convencido pero el problema es que allí se ha rebasado la política cuando tienen que intervenir es siempre cuando el derecho bracasa y esos recursos es posible que la gente ya no crea mucho en ellos porque hay jueces de todo tipo y entonces se han desprestigiado también es que se han desprestigiado prácticamente todas las instituciones en norteamérica los importantes la judicatura está muy desprestigiada por estos jueces que la gente ya no cree en ellos con razón pero ya no cree en ellos una parte se ha dado ese caso en que ya el derecho la gente no cree que el derecho sirva para nada por lo menos hay mucha gente en lo que yo tengo y eso puede ser lo que sí me parece que por eso quieren ver si procesan a Trump para impedirle que pueda presentarse en las próximas elecciones lo que es que probablemente hará un partido distinto de los republicanos con los republicanos que quieran y con él y con gente que tenga nueva eso sería muy posible creo que de ahí no pasará pero como sé muy bien pues nada don Almacio un placer como siempre y igualmente buenas noches un abrazo un abrazo grande adiós un abrazo grande 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 Gracias.